Me conocí, en ti me llamo, como un ámbito muy asca, un segundo ronda, el incomparable de ritmo, ni que hay canso ni tan, Y tú que te pasara, se arrepentirás con abad, como un cordillo, ya hay más, y tú, uar mi con abad, ya de tu púes que hay, ya de tu púes que hay famíl, ya con abad. Música 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 Música